SINAR Costa Rica Medios te invita a ser parte del primer debate web. Pregúntele a los candidatos a la presidencia de la República por medio de un video. Siga los siguientes pasos. Ingrese a debate.cr. Con su teléfono, grabe la pregunta en un video de 30 segundos. Regístrese y súbalo a nuestra plataforma. Escoja a cuáles candidatos quiere preguntarle. Los postulantes tendrán 24 horas para responderle. Observe las respuestas y comentarios en debate.cr. Participe en el primer debate web a partir del 9 de enero.